Lo que me parece chévere en los fighting games es como la toma de decisiones. O sea, ¿usted tomó tres decisiones malas? Son personas que vienen de espacios y esferas distintas a la que yo normalmente, o con la que yo normalmente interactúo. Y eso para mí ha sido como algo muy valioso, como que me ha dado formas de tener unos vínculos enfocados. Ahora con todo este boom de la ludopatía y los adictos a los videojuegos y todo eso, hay una línea muy delgada. Puede que sea un adicto a los juegos, pero es muy diferente a una persona que dice yo quiero ser un videojugador profesional, mejorar cada día, que me paguen por jugar, por poner mi nombre en una camiseta. Fue parte de lo que me llevó a luchar contra el estereotipo del ocio, como un desperdicio de tiempo. Imagínense el potencial que puede tener esto de resolución de conflictos donde dos pelados en lugar de cogerse a puñaladas en la vida real, que se sienten y se descarguen sin hacerse daño físicamente. Ya en este mundo como están los esports grandes, yo pienso que es necesario y puede empezarse a agrandar mucho más este tema de esports acá en Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!